Bueno, y vamos a continuar en el ámbito de la legislatura, en este caso para hablar de otro proyecto que se aprobó justamente en la jornada de hoy, que no fue mencionado recién por el legislador López, justamente, pero que estamos con invitado en el estudio justamente para hablar de este tema que tiene que ver con, bueno, este proyecto para regularizar justamente las consultas. Y en ese sentido ya están nuestros estudios Orlando Carriqueo, huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. Buenas noches. ¿Cómo estás, Orlando? Mari, 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 Buen. Buenas noches a toda la audiencia. Un gusto estar acá. Bueno, Orlando, hoy estuvieron allí en la legislatura luego de haber estado justamente en comisiones debatiendo y exponiendo la postura que tienen con respecto a esto que se ha aprobado hoy. Bueno, en principio creo que es una incongruencia total hacer un proyecto de consulta sin consulta. Creo que marca el grado de irresponsabilidad que tiene el gobierno intentando generar un marco regulatorio para la consulta, pero que es un derecho participativo, porque es un derecho colectivo. Porque venimos planteándole al gobierno los modos de construir, le venimos reclamando judicialmente, políticamente, mediáticamente, hemos hecho movilizaciones, le hemos pedido la construcción de un protocolo de consulta participativo con las comunidades. Sin embargo, de un día para el otro, a las dos de la tarde nos enteramos que ingresó un proyecto con acuerdo de ministro para tratar en una sola vuelta un protocolo que escribió Beretinec con algunas empresas mineras para ponerlo y que es altamente restrictivo. Es decir, restrictivo en el sentido de que malinterpreta el convenio 169, no forma parte del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, algo claramente que busca dejar afuera la participación y el acompañamiento a las comunidades que están en una simetría tremenda con las empresas mineras y con el Estado, con el gobierno. Entonces, plantear un protocolo de estas características, nosotros no solo vinimos, nos enteramos, viajamos de madrugada para llegar a la comisión, hacer una presentación administrativa de reserva de derecho por la falta de participación. Y hoy también hicimos dos presentaciones, una antes que comience la audiencia, marcando los cinco puntos o seis que habíamos planteado en la comisión por escrito para marcar que es claramente inconstitucional. Y en horas de la tarde, cuando ya se había aprobado este protocolo, las comunidades redactaron una nota que en dos o tres horas tuvo ya la adhesión de casi 70 comunidades y que en el transcurso de las horas se van sumando más. Pero bueno, la presentamos antes de las siete de la tarde, donde también le plantean, le recriminan porque hasta nos desconocieron, nos deslegitimaron como representación legítima, como que es nuestro interés particular ejercer presión sobre las comunidades. Nosotros somos parte de comunidades, no somos extraterrestres, tanto el CODESI como el Parlamento Mapuche, somos parte de comunidades mapuches que están en el territorio de la provincia de Río Negro y que venimos discutiendo con el Estado estas situaciones que son graves porque las hemos planteado judicialmente, porque hemos tenido que cerrar las tranqueras y porque entendemos que este protocolo no va a generar ninguna seguridad jurídica. En principio porque hace una definición de comunidad donde incluye que para ser comunidad tenés que tener personalidad jurídica, algo claramente violatorio del Comedio 169 y a la Constitución, es no convencional, no constitucional, va más allá, es decir, el que lleva la información sobre el proyecto era la Secretaría de Ambiente. Hoy, antes de la Audiencia o en el transcurso de la Audiencia, la cambiaron al Ministerio de Gobierno porque ya era totalmente irrisorio que la Secretaría de Energía y Ambiente sea la encargada y que deje afuera al CODESI, el organismo aplicador de la Ley Integral Indígena, que por otra parte la ley no la nombra en ninguno de sus lugares, en ninguno de sus artículos. Y lo que termina diciendo que no hay vinculantes, ¿no? Las empresas son las que van a llevar la información a la comunidad. Y el gobierno, que también tiene su política extractiva, por eso sanciona leyes de esto, va a acompañar eso. Entonces, ¿qué defensa tiene la comunidad? ¿Qué elementos que le muestren otra verdad que no van a llevar ellos? ¿Va a tener la comunidad para decidir libremente? ¿Este protocolo viene a modificar legislaciones que ya estaban vigentes para las consultas? No, había solo un protocolo que había hecho la Secretaría de Minería, que era otro mamarracho. Entonces, planteando una política de apertura, hacen esto, sancionar un protocolo en 48 horas, en una sola vuelta, con acuerdo de ministros, sin participación comunitaria, sin participación del CODESI y sin participación de la coordinadora. Por supuesto que nosotros entendemos que este protocolo es altamente restrictivo. Hay 72 personerías jurídicas en la provincia de Río Negro y hay más de 180 comunidades. O sea que la consulta eventualmente es menos de la mitad. Bueno, y lo grave es toda la cuestión de racismo que tuvimos que escuchar hoy en la legislatura. Realmente es lamentable para una institución que se plantea democrática el grado de racismo que hay en sus integrantes. No solo es antidemocrático, sino que nos parece nefasto que en la legislatura tenga un tinte racista como el que escuchamos hoy de algunos legisladores y legisladoras. Y es grave para la democracia. Esto cree que lejos de pluralizar y de realizar esta apertura, está directamente relacionado con los proyectos que está intentando llevar adelante el gobierno provincial, extractivistas, megamineros. También, por otro lado, en otros sectores de la provincia con la instalación de una planta de GNL. ¿Creen que tiene que ver directamente con eso? Lo dijo hoy claramente no solo el miembro informante, el legislador, no recuerdo el nombre, pero Facundo López, que es el presidente y que cerró, también lo expresó claramente. Es decir, el gobierno tiene una política minera, una política energética y eso lo va a llevar adelante como sea. Entonces ese es el verdadero fundamento. Esto es grave porque atrás de esto está la posible búsqueda de la desaparición del CODECI. Ya está desarmado administrativamente, financieramente. No tenemos camioneta para recorrer la provincia, no se incorporan fondos. Bueno, lo que buscan, y también lo trajeron a cuenta la legisladora Ana Marx, lo que están buscando ustedes es desaparecer el CODECI. También lo dijo la legisladora Magdalena Odarda. Creo que es grave porque la ley 2287 se construyó a los inicios de la democracia con un debate tremendo de un montón de comunidades que llegaron hasta la provincia, hasta la capital, para discutir con legisladores, con diputados. Y así se construyó una ley de avanzada en la Argentina que es el reflejo del convenio 169. Si uno lee la ley 2287 y lee el convenio 169, tiene la misma estructura. Entonces una ley de avanzada, un organismo que tiene que velar por la aplicación del derecho indígena y tiene que proyectar el desarrollo de las comunidades, no tiene presupuesto, no tiene cuenta. Está desarticulado y cuando tiene que actuar, que tiene que ser parte de las instituciones que apliquen el derecho tan fundamental, una piedra angular que es un proceso intercultural, de diálogo intercultural, no ponen al CODECI. Bueno, es lamentable que el gobierno atropelle así porque en realidad termina haciendo todo lo contrario a lo que pretende. No va a existir con este protocolo ninguna seguridad jurídica para ninguna empresa minera en ningún territorio comunitario indígena. Con personería jurídica, sin personería jurídica, las empresas mineras, si no hay una verdadera consulta, no van a ingresar a los territorios. Y eso se llama autodeterminación. De hecho, parte de las comunidades en la zona sur ya lo están haciendo. Hemos hecho un planteo judicial que si bien ha tenido un revés en un poder judicial que Lucas Pica, que fue el miembro informante, ahí me acuerdo el nombre, Lucas Pica tuvo un fallido porque habló de nuestro Superior Tribunal de Justicia. Y sí, es propio porque responde al poder político. Y eso es lamentable, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de que pocos jueces se van a animar a fallar a favor nuestro, pero que tenemos todas las instancias, en definitiva, nosotros no vamos a litigar contra el Estado. Vamos a litigar contra las empresas que ingresen al territorio y van a tener que pagar el costo de ese ingreso y de esa irrupción sin el consentimiento de las comunidades. Sin consentimiento de las comunidades, ninguna empresa minera va a poder ingresar a los territorios comunitarios indígenas. Bueno, la pregunta siguiente era un poco cuáles son los pasos a seguir. Y un poco lo estás diciendo, ¿no? Porque recién también mencionabas que hicieron presentaciones, marchas, pedidos de audiencias y las respuestas nos llegan, ¿no? Para, bueno, una mesa de diálogo, pienso, por lo menos, ¿no? De trabajo. Por supuesto. Claramente no es la intención. No es la intención del gobierno. Nunca la fue. Creo que el gobernador Beretinec es mucho más racista que la Arabella Carreras, anterior gobernadora. Nada más que con su pinta de bonachón, de gordito simpático, muestra otra cosa. Pero, en realidad, su verdadera política en el territorio, en contra de las comunidades, son estas leyes. Y eso es evidente. Nosotros, por supuesto, que vamos a plantear la inconstitucionalidad. Pero la otra cosa que vamos a informar es a todas las empresas mineras que pretenden trabajar en la provincia de Río Negro y a los proyectos extractivos que, por los territorios comunitarios indígenas, sin consulta, no van a pasar. Ahí van a estar generadas las condiciones. Y eso es parte de la autodeterminación de los pueblos. Algo que está practicado, está aceptado también, cuestionado también, es cierto, por los gobiernos en Latinoamérica. Porque este problema que nosotros atravesamos no es muy distinto a lo que está, a la tremenda violencia que están poniendo en juego en Jujuy o en otros países de Latinoamérica. Pero acá tienen una situación que es central. Van a intentar avanzar sobre el territorio del pueblo mapuche-tehuelche, que es uno de los últimos pueblos que todavía viene peleando ese intento de genocidio que fue la campaña del desierto. Enfrentar al pueblo mapuche implica también saber que el pueblo mapuche va a utilizar todos los recursos disponibles para defender su territorio. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace 140 años, cuando el Estado ocupó el territorio, planteó un Estado, avasalló a las familias, provocó un genocidio, cuyas causas todavía están presentes, pero que claramente el pueblo mapuche-tehuelche está en condiciones de defender todavía su territorio. Bueno, muchísimas gracias Orlando por estos minutos y obviamente estaremos en contacto para ver cómo avanza estas medidas que van a ir llevando adelante. Muchas gracias. Bueno, hoy de esta manera vamos a compartir un corte, un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Roxaria.